Antes de dar pie a esta producción, recordemos que D.E. Chowy, en el país boliviano, dijo que la producción de Baila Conmigo Paraguay lo había llamado para invitarlo a este programa con el fin de que Mil Bagauto pueda pedirle disculpas en vivo. Él dijo que esa posibilidad la estaba pensando. Después de la crítica que te hizo Mil Bagauto... No, eso es el aborto del hip-hop. Eso yo no considero un sonido musical. No te gustó para nada la canción de Norita. ¿Qué canción? Es una burla. Es una burla. ¿Es cierto que tú, a tu retorno a Paraguay, ella va a pedirte disculpas? Ellos están buscando la manera de que volvamos a hacer el musical y ella pida la disculpa para, como la canción resultó, va a ser más writing, pues Mil Basal haciéndose la buena. ¡Nunca me pidas tu herencia, por favor! ¿Pero tú vas a aceptar las disculpas de Mil Bagauto? Y no sé aún, puede ser que la acepte o no, porque fue muy fuerte lo que ella hizo, meterse conmigo, venir yo de Venezuela a hacer un tema ahí a Paraguay con Norita y ella salí con esa grosería porque fue una grosería lo que hice. Pero tengo que pensarlo y ver con mi equipo de producción todo lo que más nos beneficie a nosotros, que no perjudique nuestra gira y vemos ahí en el momento si ella se atreve a pedir disculpas o si sigue siendo una señora grosera y vulgar. Es su problema. ¡Es una burla! ¡Es una burla! Por el momento, DJ Chowie no acepta las disculpas de Mil Bagauto. ¿Hasta el momento? Hasta el momento no. Esperemos el día en vivo, que estemos ahí en el programa, si vuelvo al programa y veremos qué pasa, pues. Si ella lo dice de buena manera, si no se hace la odiosa, no hay problema. Y si se pone odiosa, nos vamos a aceptar disculpas porque es una manera grosera con la que ella actuó. Esta noticia fue bien recibida por la misma Norita Rodríguez, quien también es parte fundamental en el éxito de la nueva canción de DJ Chowie. Me encantaría escuchar las disculpas de Mil Bagauto, que ya estamos acostumbrados a que diga una cosa, luego pida disculpas, diga otra cosa, pida disculpas, pero sería buenísimo. Nunca me pida coherencia, por favor. Porque realmente al paraguayo le gusta ese tipo de música y ese tipo de juzgar así a la música que le gusta al paraguayo, yo creo que no está bien. Y no solo en Paraguay, creo que a diferentes partes del mundo le gusta ese ritmo y hay que respetar el pueblo, la gente, la ciudadanía, el que está del otro lado es el que decide qué quiere bailar y qué no, no ella. La prensa boliviana también se manifestó sobre la forma en la cual un integrante del jurado del Baila Conmigo Paraguay se habría expresado de la canción de DJ Chowie y Norita Rodríguez. Y creo que en esos jurados, en ese tipo de programas, en el sueldo va que te critiquen y que te digan si lo hace bien o mal. Y si lo hace de una manera u otra, lo hace con su criterio, con su forma de ser. Yo estoy de acuerdo que se utilice ese tipo de actitud y de crítica cuando no te gusta lo que estás viendo, ¿no? La verdad que una desubicada la chica, ¿no? Así que yo la apoyo a DJ Chowie, un tipazo, la verdad. Hace muy buena música. Pero me parece que ya faltó el respeto, entonces ya como que se pasó y por la imagen misma de ella no debió hacerlo. No, me pareció muy fuerte, me pareció muy desubicada. Sí, yo creo que una cosa es hacer show y otra cosa es hablar de una manera irresponsable. Creo que música sabe muy poco. Aborto me parece muy fuerte, ¿ah? Qué desubicación. ¿Le debe pedir disculpas? Cuando uno ya pasa la barrera del respeto, ya debe pedir disculpas. Evidentemente, él, digamos, se lo toma muy tranquilamente las cosas, pero no me parece que la vaya disculpando. El DJ no tiene que aceptar las disculpas porque hacerlo significaría que como que está doblegándose. Yo creo que el DJ debe mantener su teoría, debe mantener su posición sin disculparse. El hecho de saber que la canción ha tenido una gran aceptación por parte del público boliviano es una inspiración para Norita Rodríguez. ¿Cómo te sentís sabiendo que en Bolivia tu música izquierda, izquierda, derecha, derecha es todo un éxito? Estoy pero feliz, realmente la rompe y me encanta. Quiero ir a bailar izquierda, izquierda, derecha, 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 mueve tu cadera, mueve tu cadera. Todos van a bailar conmigo, así que voy a ir a Bolivia, voy a bailar, voy a cantar, nos vamos a divertir. Y se van a dar cuenta que realmente somos súper divertidos, respetamos mucho la opinión de la gente y nos divertimos todos los días con ese tema. Tienen como tono de teléfono también, ¿eh? ¿Pero qué tan cierto es que Milba pedirá disculpas públicas a DJ Chowie? ¿Qué tal si es ella quien nos responde este interrogante? La polémica Milba, ¿austo está con nosotros aquí, Vida? ¿Cómo estás? No, polémica no. ¿Qué, Vida? ¿Cómo estás? No, polémica no. ¿Qué, Vida? ¿Cómo estás? No, polémica no. No. ¡Prepiero tener una cara de culo a que no me hagas risas, siga! Voy a consultar, DJ Chowie fue invitado otra vez por el Baila conmigo Paraguay para que venga a... ¿Por qué la gente se toma la vida tan en serio? ¿Qué le pasa a Chowie? ¿Qué le pasa a Chowie? ¿Qué le pasa a Chowie? Él quiere que le pida disculpas. Por lo que le dijiste de su música. No, eso es el amor todo del hip hop. Hubo repercusiones en Bolivia por lo que le dijiste. Está todo bien, está todo bien. Un saludo a Bolivia. ¿Cómo anticipaba dicho, hijo, que no te perdona por lo que le dijiste? Y si se pone odiosa nos vamos a aceptar disculpas porque es una manera grosera con la que ella actuó. Es que no necesito... ¿Por qué me tiene que perdonar? Que me siga odiando. ¿Por qué me tiene que perdonar? Que me siga odiando. Es bueno odiar. ¿Te parece que miren? Es una línea delgada que separa del amor. Así es que, Chowie, no me perdones. Está muy bien que lo sientas así. What the fuck? Ah, cómo odio el reggaetón. Qué raro. Y vuelvo a decir, me parece el aborto del hip hop. Y, ¿qué voy a hacer? O sea, mantener la postura de que, no, pero y más vale. Más vale, ¿qué voy a hacer? Voy a fingir demencia. Voy a fingir que, me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y no me va a gustar nunca. Voy a fingir que, me gusta, no 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 me gusta, Gracias.